Vamos con la tercera sevillana y este es el paso 1 Iniciamos con paso de sevillana con remate Y ahora vamos a hacer estas vueltas con pivote y hacemos dos pasos al frente Y después vueltas con pivote y hacemos un paso de lado y viene la pasada Vamos con el paso número 2 de la tercera sevillana Iniciamos con la sevillana y remate Y vamos a hacer hojas de té, esto lo vamos a hacer 3 veces Y la última es doble hoja de té Vuelta y pasada Vamos ahora con el paso 3 de la tercera sevillana Iniciamos con sevillana directo a pasada Y ahora hacemos un pasito, fíjate muy bien, es una especie de balanceo Y nuevamente hacemos pasada y hacemos el balanceo del otro lado Y preparamos nuestra vuelta final y se acabó Y ahora vamos a hacer la tercera sevillana completa y con música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y al tener poderos No se escucha la campana 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 Gobierno de México